Ahora como una característica especial de la red de las noticias cristiana, cambiamos, el que vive para la calle principal en el corazón del centro de la ciudad y nuestro corresponsal especial Gess Ríos. Gess. Hola, probando, probando. No se trata de Gess Ríos. ¿Quién es este? Este es Eddie. Quiero decir, se trata de Eddie, sentado en Ríos para Gess, que no podía hacerlo. Así que, ah, yo voy a hacer la entrevista. ¿Quién es esta vez? Este es Eddie. El tipo que conduce el camión y lleva el material de sonido. Da. Yo solo has visto un millón de veces en la oficina. De todas formas, tengo estos dos chicos conmigo. Son Wattichonama llamar a su... Mellizos. Y son también unama Wattichia llamar a su... Los Ángeles. Y voy a la entrevista, eh. Por lo tanto, ah, ¿cuáles son sus nombres? Vea. Vea que ya saben sus nombres, pero el público no. Así que, tengo que preguntar de nuevo, el Cus, ¿qué es lo que los encuestadores hacen, cuando entrevista? Mi nombre es Misericordia. Y esto es aquí mi hermano Gracia Idénticos. Bien, entonces, ah, ¿cuál es mi siguiente pregunta, ah? Oh, sí, ah. Leía acerca de gracia y misericordia en la Biblia. Y eso fue hace dos mil años, así que, ah, sin ofender, ni nada. Pero, ah, no lo busque dos mil años de antigüedad. Sí, ¿y qué? Yo soy un ángel. Los Ángeles no tiene edad. Bien, entonces, ah, buena respuesta. Ah, vamos a ver aquí. Ah, yo estaba esperando que, dado que cuando ah, que se vistió mejor. No te gusta como me visto, muchacho. No quise decir, sin ofender, ni nada. Pero quiero decir, ah. Yo no me esperaba ver a dos ángeles con nombre Gracia y Misericordia vestidos con uniformes de policía. Algo malo con mi uniforme, muchacho. No. Es un uniforme bonito como uniforme Sir. Y, oh, por cierto, esa es la mayor arma que jamás haya visto. La paga del pecado, es la muerte, lo sabes. Ah, sí, he leído que en alguna parte. Ah, vamos a ver, Romanos 6 horas 23 minutos, ¿verdad? No me patrocinan, muchacho. Protector a mí podría ser interpretado como un pecado y la paga del pecado, es la muerte. Ah, sí, por lo que dijo. Oye, oye, ah, como esta es mi primera entrevista, y se supone que debo hacer algunas cosas personales. No tomé a mal. Pero me esperaba de alguien llamado Misericordia ser, pues. Eh, más agradable. Muchacho, que no ha visto nada. Usted debería haber visto, yo, en los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Sí, usted sabe, en tiempos del Antiguo Testamento. Antes de que Jesús me hizo mi funda de arma aquí. Antes de cambiar nuestros nombres. Así que, ay, Jesús cambió su nombre, eh. Sí, él recibe una patada de ese tipo de cosas. Recuerde, él cambió el nombre de Simón a Pedro, y el nombre de Saulo a Pablo. Dice que cambiar sus nombres, les hace cambiar su forma de mirarse a sí mismos. Entonces, ah, ¿cuál era su nombre antes de, que él lo cambió a la Misericordia? Mi nombre, era Fuego. Y el nombre de Gracia, era Azufre. Recuerde lo que pasó con Sodoma, y Gomorra. ¿Qué fue? Ellos se lo merecía. Por lo tanto, el jefe desatado sus dos mejores ángeles de la muerte sobre ellos. Salimos a cabo armas de mano y capín, capín. Cuando terminamos con ellas, no había nada más, que cenizas y humo. Que eran buenos. Ah, dicen, ah, escuchar, ah, tú no, ah, no sé. No. Jesús nos hizo funda nuestra armas de mano. No. Estás a salvo, por ahora, muchacho. Entonces, usted no lo hace, ¿cómo, matar a nadie más, eh? No, a veces me gustaría. Hay personas que se lo merecía. Pero, Misericordia es mi nombre y la Misericordia es mi juego. Se supone que debo ser una presencia uniformada, un recordatorio constante para los cristianos que había yo, pero patinó por. Si fuera por mí, cada vez que meta la pata a cualquier cuerpo, me ponche su billete. Capín. Capín. Digo matarlos a todos, y dejó escapar el tipo principal, M. Pero, no. Tengo que defender mi alrededor con los brazos cruzados, mirando como un alquiler de un policía. Misericordia. ¿Qué clase de nombre es ese para un ángel de la muerte? Así que, ah, el Señor no deja, ni a explosión lejos en los no cristianos. ¿Para qué? Quiero decir, mira lo que los pecadores están haciendo a sí mismos. Las guerras, las drogas, la enfermedad. Es como un ángel de la muerte, no podía vivir más. Incluso, si quisiera. ¿Ya alguna vez pensó en cambiar de trabajo? De ninguna manera. Cuando Jesús viene de nuevo, va a tener los cristianos fuera de la línea de fuego, y luego ver mi humo. Capín. Capín. Está bien, muchacho. Gracia y misericordia convertido en fuego y azufre nuevo. Entonces ten cuidado. Hablando de gracia. ¿De dónde van a tu hermano? Tengo que hacerle una entrevista también. Toma el camino nuevo nombre, demasiado serio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, para él. No es suficiente que los cristianos sin que patino, jeten su billete de un puñetazo. No. Tiene que ir mirando la manera de darles cosas que ni siquiera gana. Favorín merecido. ¿Qué? Lo busqué. Eso es lo que significa gracia. ¿Ustedes los cristianos, al igual que todos ellos palabras de moda de todas formas? La gracia es probable que esté ayudando a algunos cristianos que vago, si se hizo justicia. De verdad, debería tener sus luces, resultó para bien. Él siempre dice, Jesús pagó su pena. Pero eso no es, excusa para Jibinem cosas que ni siquiera se consiguió bien en. Me hace vomitar. Así que, ah, ese es nuestro informe especial del centro. Se trata de Eddie sentado en parajes ríos, de volver más. Que los jes ríos debe ser un cristiano, eh. Sí, ¿por qué? Gracia solo abrió la parte de atrás de ese camión, y lo dejó fuera. ¿Quién cree usted que lo encerraron ahí dentro? Volver a usted, en el estudio. Adiós. Oye, ¿dónde vas, muchacho? Esta es la misericordia, su ángel de la muerte, que le recuerda que lo tienes bien en. Usted solo tiene que esperar, hasta que Jesús venga de nuevo. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias, debe contener esta declaración de derechos de autor. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias.